¡Onda Reyes! En el día de hoy, gente, les voy a mostrar algo súper roto en serio, esta cosa está demasiado roto, pero, pero, pero pero, es de doble filo ¿Ok? Esto que les voy a mostrar a continuación es de doble filo en muchos sentidos, ¿Ok? Pero bueno les voy a explicar a continuación, papá Como sabrán, gente, en la próxima actualización iban a poner muchísimos revamps de muchas frutas que ya lo hemos visto anteriormente y pues en el día de hoy, muchachos les voy a mostrar así es, les voy a mostrar una fruta que literalmente está muy buena y pueden abusar de eso, ¿Eh? Pueden abusar, pero de la manera buena, ¿Me entiendes? Bueno, vamos a pasar directamente con la fruta que les voy a enseñar el día de hoy vendría a ser nada más y nada menos que la Dark, muchachos así es, la Dark es una fruta que pues literalmente se puede abusar mucho de ella, pero bueno, ya la llegas a abusar y combinar con ciertas habilidades, por así decirlo llega a ser muy molesta, ¿No? Que incluso te pueden llegar ahí a odiar algunos jugadores de... jugador de Dark te van a decir, es como es como que te digan jugador de Free Fire pero no hay pedo amigos estamos acá para divertirnos yo literalmente no utilizo esta fruta entre muchísimo tiempo, la verdad la he vuelto a utilizar hace un día y me acordé de un bug recién me he dado cuenta de un bug, imagínate loco, yo no soy usuario de esta fruta creo que mucha gente lo utiliza para soporte lo puede utilizar con espadas gum etc, etc pero el día de hoy les traigo algo nuevo gente, el día de hoy les traigo algo chidori algo facha y pues antes de seguir mostrándoles pues recuerden que pueden ganar 100 Robux o una fruta legendaria en cada video estoy sorteando y pues lo único que tienen que hacer es suscribirse con la campanita activa no se olviden que ya falta casi nada para los 180 mil suscriptores dejar tu like y pues comentar un comentario bien piola con tu nick de Roblox acá abajo mira este man Jokely había ganado pero no dejó su nombre de Roblox así que F por el man gente así que acá tenemos el ganador ya saben como participar y pues nada sigamos con el video bueno gente en esta ocasión la dark no lo vamos a utilizar como fruta de soporte ya que pues mayormente siempre lo utilizan así la vamos a utilizar como main así es con puntos en fruta como pueden ver estas son mis estadísticas tengo puntos en fruta así que pues eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy pueden copiar este set que les voy a enseñar lo único que tienen que equiparse es esta arma de acá la Serpent Bone esta la de acá creo que esta te daba el NPC de Love o algo así creo no me acuerdo y pues lo otro que vamos a utilizar vendría a ser la Soul Game así es la Soul Game vamos a utilizar la Serpent Bone Super Human y pues aquí la raza yo les recomendaría que utilicen la raza Human que se resetea creo que acá no, acá no pero no me voy a cambiar la raza porque pues no quiero gastarme fragmentos así que nomás vamos a utilizarlo con la raza Main que es la de acá recuerden que la raza Human te duplica el daño así es hace el doble de daño y por eso lo pueden probar con combos está muy cheto bueno ahora antes de probar el combo que les voy a enseñar les digo porque es de doble filo no es que tenga alguna debilidad ni nada por el estilo sino que tu PC puede explotar cada vez que utilices esta fruta porque hay un bug que te baja los FPS cuando utilizas la F así es cuando estás peleando con alguien y utilizas la F de la Dark te baja 20 FPS pero pues eso ya va a depender de tu PC me entiendes loco por eso también que la Dark es un poquito molesto porque tiene este bug pero no se preocupen porque para el siguiente update lo van a arreglar ahora si les muestro el combo ok la cuestión es que cuando cases Bounty o hagas este combo tienes que jalarlo con esta habilidad luego tenemos que hacer esto ustedes sigan ustedes sigan los pasos no vaya ustedes sigan los pasos pa hacemos esto pumba pumba y pumba viste a cuanta vida se quedo a nada de vida amigo este man tiene 8 millones así que pues por esa razón ha resistido como les digo si ustedes utilizan la raza human la raza human amigo nadie se va a salvar nadie se va a salvar creenme ustedes lo pueden poner en cámara lenta para que puedan ver ok miren vamos a intentarlo nuevamente ya tenemos que jalar todos todos luego cambiamos a lagoon rápidamente para que no se nos escape luego pumba agarramos ahí pa 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 y ya está muerto este man no ha resistido tanto porque no tiene tanto Bounty me entiendes recuerden que el Bounty te aumenta la resistencia tengo un PvP ok voy a hacerlo nuevamente para ver si lo puedo matar de un combo ya vamos a hacerlo bien 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 aprovechando todo ahí agarramos pero eso si gente que el combo te lo pueden este el combo te lo pueden este malograr si tienen este cyborg o fish pero es fácil baitear este a que utilicen sus razas no por ejemplo miren es el de ahí vienen acá pumba lo agarran ahí pimba pumba y cuando va a explotar lo agarran ahí vieron vieron y pumba le hacen esto y luego y ya está casi muerto me entiendes este es fácil hermano este es fácil vamos a probarlo en un PvP ya muchachos ok vamos ahí vamos ahí ya saben como agarrar hay verdad este es este door así que un poquito difícil va a ser agarrar a los doors pero no se preocupen voy a intentarle hacerle todo el combo completo para que no se pierdan nada no voy a gastar ninguna habilidad no voy a gastar ninguna habilidad ustedes tranqui ok ahí la agarramos pumba ok agarramos ahí pumba pumba ay no me salió weón no me salió pero casi ya vieron algo así es el combito gente vamos a intentarlo nuevamente ya mira si le hago el combo nuevamente creo que ya está muerto ya nomás voy a esperar a que me cargue la B ahí está esperamos a que nos cargue la B en menos que se le espere en menos que se le espere lo agarramos me confundí ok ok chill chill muchachos ustedes tranquilos yo nervioso estamos practicando para la cacería ok ahora si vamos a jugar en serio ya no me cansé ya a ver tengo que practicar este combo porque primera vez que lo utilizo pero la verdad que está muy potente gente ustedes confíen en mi nomás ok agarramos ahí y no no la agarré porque tiene darte uh amigo casi me mata cuidado 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 a ver chill chill uh eso es lo malo que te da 3 FPS cuando utilizas esa cosa muchachos a ver a ver a ver a ver tengo que esperar a que me salga el combo what como no le di eso no puede ser ahí está por lo menos ahí está nos salió más o menos ahí está nos salió más o menos chaval ya estamos agarrando ya estamos agarrando el truco muchachos uh casito casito ya casi lo tenemos casi lo tenemos uh no me salió no me salió uh no puede ser como se le esquivó ahí amigo ahí estaba muerto uh lo agarré a la justa lo agarré brother bueno vamos a darle con el segundo round muchachos a ver muchachos ustedes tranquilos yo nervioso y lo agarré oh amigo esto está muy bueno ya sé cómo ya sé cómo utilizarlo ya bueno muchachos vamos a dejar este vídeo por acá le estamos haciendo un homenaje a esta fruta antes de que salga su revamp ya saben que está muy buena del 1 al 10 gente yo le pondría un 7 a un 8 la verdad ¿por qué? ¿por qué no le pongo más? porque cuando lo agarras con la C esto también se pueden escapar o te pueden tirar habilidades a ti así que esta habilidad es un poco de de contrafilo ¿me entiendes? estuneas a tu oponente si lo puedes agarrar si pero tu oponente también si cliquea cada rato la habilidad lo spamea te puede tirar una habilidad por ejemplo yo lo agarro acá el oponente está acá spamea la Z del Dragon Talon y me lo da en pleno stun ¿me entiendes? eso es lo malo que lo han hecho esos cambios anteriormente a la Dark y por eso algunas habilidades cuando quieres combiar son cancelables no más que tienes que hacerlo muy rápido el combo y te va a salir bien facha después de todo eso la verdad que esta fruta está muy buena para combiar y para las personas que son principiantes la pueden utilizar pero la verdad que yo creo que la Dark sirve más siendo de soporte es mi opinión así que muchachos espero que les haya gustado el video si es así no olviden dejar su like suscríbanse y nos vemos en un próximo video chau